Y en el Estado de México dan 35 años de cárcel al homicida de Hugo Carvajal, el joven de 15 años que fue asesinado durante una fiesta en el municipio de Jilotzingo. Aquí le hemos dado seguimiento puntual al caso. Un juez de control sentenció a Mauricio Mora Zarza por el delito de homicidio calificado. Este fue el duro mensaje que envió la madre de Hugo tras la sentencia. Que esta experiencia que vivimos en conjunto nos sirva para que en México ninguna madre más tenga que salir a la calle a buscar justicia para sus hijos. Hoy yo pido a las autoridades de gobierno, ya no más niños muertos, ya no más niños sin justicia, ya no más mujeres sin justicia. No se tiene por qué salir a la calle a buscar justicia. Y yo le pido un perdón a todos. Yo estaba desesperada porque Huguito era un ángel. Por supuesto, cuántas madres no han tenido que llorar a sus hijos y a sus hijas en este país. Es el infierno. Gracias. Gracias.